¿Qué es el Banco de Reserva? Porque el administrador, como ustedes ven ahí, anuncia que la Reserva Federal Norteamericana autorizó a la República Dominicana vía el Banco de Reserva instalar dos oficinas comerciales del banco en Estados Unidos. Una en la ciudad de Nueva York y otra en la ciudad de la Florida. Mira, dice el mensaje. Me siento muy orgulloso de poder anunciar oficialmente que la Reserva Federal Norteamericana nos hace aprobado la apertura de dos nuevas oficinas de representación, las cuales estarán ubicadas en la ciudad de Nueva York y en la ciudad de Miami, convirtiéndonos en el primer banco dominicano con oficina en estas importantes ciudades, donde hay una gran presencia de laboriosos compatriotas, como el banco de todos los dominicanos. Es nuestra prioridad seguir brindando apoyo y asesoría financiera a todos los dominicanos dentro y fuera de la frontera, porque donde haya un dominicano ahí estaremos con él. Bueno, entonces, eso es un... Ya la diligencia que se estuvieron haciendo, ya se habían... ya el lamentador lo había anunciado en un programa que fue hoy mismo la Super 7, hace un par de semanas, quizá un mes. Él decía que se estaban haciendo esa diligencia en el momento de que comentábamos. La primera oficina de representación del banco de reservas que se instaló en Madrid, en España, en el mes de enero, y que fue también para regocijo del banco y de la comunidad dominicana residente de la capital española. Ahora el regocijo es mayor, no solo porque son dos la oficina de representación, sino porque en Estados Unidos vive la comunidad dominicana más grande residente en el exterior. Y es gente que es muy apegado al terruño. Gente que todo día envía remesas, que cada vez que le sobran unos chelitos, lo quiere ahorrar aquí, que quiere hacer inversiones. Y tiene que valerse de otras instituciones. Y ahora tendrá el banco del Estado, el barco más grande de la República Dominicana, para garantía de esas operaciones más seguras, más firmes, y más con raíces dominicanas. Nosotros celebramos que se haya dado esta diligencia y rápidamente nos enteramos de que la inauguración de la primera oficina, la de la Ciudad de Nueva York, va a ser en el mes de septiembre, aprovechando que el presidente Luis Abinader va a tener una participación en la Asamblea Ordinaria de Naciones Unidas, que cada año se hace allí, el presidente estará presente y se va a aprovechar para hacer la inauguración formal. Que ya el personal que va a trabajar en esa oficina, ya ha sido preparado, elegido y capacitado. Que ahora lo que falta es acondicionar el área donde va a estar el banco, porque también está elegido el punto. Solamente es decorarlo y amueblarlo. Bueno, esa es definitivamente una gran noticia. Esa unida, como ya usted dijo, que ya se aperturó una sucursal en Madrid, España. Eso implica que el Banco de Reservas se está internacionalizando y que además está llegando a darle servicio a los dominicanos en el exterior. Que es muy importante porque, como usted dijo, los dominicanos que somos tan cercanos, entonces hay un nivel de solidaridad impresionante en la diáspora con el dominicano que vive aquí en el Terruño. Y envía cada año ya entre 9 mil y 10 mil millones de dólares todos los años en remesas. Eso se puede incrementar. Además, es posible que muchas cuentas de ahorro, cuentas corrientes y otro tipo de servicios que se dan en los bancos y que los dominicanos que viven en Estados Unidos puedan muchos, una cantidad importante, preferir empezar a ser socios, clientes, en la palabra, del Banco de Reservas. Y eso aumenta entonces la actividad económica propiamente de la República Dominicana y de ese banco que lo hace más grande. Así que es una gran noticia. Y además, algo muy importante, ese permiso tanto de un país europeo que pertenece a la Unión Europea y de Estados Unidos, la economía más importante del mundo, eso envía un mensaje a los agentes internacionales de que la República Dominicana en materia, digamos, de la calidad de los servicios y el manejo de los riesgos bancarios. Está uno A. Porque hay que entender que para tú poderte instalar en un país tan importante, tiene que tener un estándar de calidad en materia de lo que son los riesgos bancarios. Y si tú, y si te lo permiten, es porque ya tú has ido mejorando en materia de lo que es ese perfil, ese estándar de manejo de los riesgos bancarios a una calidad que te permite estar en ese mercado. Así es. Bueno, pues, nueva vez saludamos a la familia del Banco de Reserva, del Banco del País, por ese gran paso que ha logrado dar. Un esfuerzo grande, pero los frutos ya se están viendo. Y por ello felicitamos al equipo que encabeza Samuel Pereira. Dejando el patio, tenemos que volver a la parte internacional para destacar que tanto la prensa europea como la prensa norteamericana le dedican hoy todavía mucho espacio a lo que es la crisis que se generó durante el fin de semana en Rusia con el levantamiento del campamento Warner que encabeza Frikochín que tuvo una rebelión que le ha provocado una cierta inestabilidad al presidente Vladimir Putin. Dice que la prensa se ha dedicado a consultar a los analistas expertos en el tema de Rusia y todo coinciden en que los acontecimientos ocurridos en Rusia en los últimos días dejan muy mal parado el gobierno del presidente Putin. Y dicen que actualmente existe una profunda confusión sobre la consecuencia de esta acción liderada por el grupo Warner de Jeheni Prigochín. Uno de los consultados dice se llama Fabián Bukhar experto alemán en el tema de la geopolítica rusa. Dice lo más importante es que Putin ha perdido claramente la autoridad sobre quién es el ganador en toda la estructura del poder rusa. Eso está por verse. En su opinión esa crisis no ha pasado. Tendrá una segunda vuelta otra consecuencia. Dice que es probable que muchos actores en Rusia se hayan visto sorprendidos por esta acción. Para mí dice Irina se volvaboca. Para mí lo que ha pasado en Rusia es el principio de un colapso del sistema y eso puede tener consecuencias futuras a mediano plazo. Timothy Sinner historiador y profesor de la prestigiosa Universidad de Yale en Estados Unidos escribe en ninguna ciudad rusa se pudo ver a nadie expresando su apoyo personal al presidente Putin o incluso arriesgándose personalmente para defender el régimen. Estados Unidos cree que el régimen de Putin se agrieta tras la rebelión y que eso es peligroso un país que ha estado permanentemente en guerra. Ustedes saben que Rusia mantiene varios frentes de guerra en el mundo no solo es el de Ucrania tiene uno mucho más profundo en África pero también en Siria. Ayer el señor Prigoyin hizo su primera exposición pública después de la rebelión dijo que todo lo que él hizo fue contra el alto mando militar ruso que estaba en su contra y lo bloqueaba incluso llegó a bombardear uno de su campamento y que él perdió muchos hombres por esa consecuencia porque el ejército no le suminitraba ni los combustibles ni las municiones a tiempo y ellos tuvieron serias dificultades que él hizo esa acción para protestar por el trato que le dieron no para conspirar contra el gobierno de Vladimir Putin de todas maneras el tema está ahí Frigoyin está instalado en Bielorrusia y el presidente Putin ayer salió una foto reunido con su estado mayor pero no estaban los dos cabezas que son los que se pelearon con Prigoyin o sea que va a haber consecuencias para alguno de esos jefes hay que definitivamente estar atento está la expectativa porque parece que ahí sí faltó liderazgo de Putin para tratar de contener ese conflicto de digamos funcionarios del área militar que son tan importantes para él en los conflictos bélicos que él lleva a cabo tal y como usted dice porque Rusia tiene conflictos militares no solamente ahora con Ucrania sino en diferentes partes del mundo África y otras partes del mundo y para eso tiene que tener una fuerza militar cohesionada y cuando se habla de que sus lugartenientes están enfrentando enfrentado al punto de que se están atacando ellos mismos eso habla de que definitivamente hay un problema que ciertamente si no se maneja adecuadamente puede implicar una crisis de gobernabilidad en Rusia y puede socavar profundamente el liderazgo que ha mantenido Vladimir Putin en los últimos años digamos un liderazgo y un régimen de fuerza que se ha prolongado por muchos años pero que él como un conocedor de una guerra dilatada un ambiente inteligente a pesar de no ser tan democrático pues ha tenido la sapiencia la inteligencia para mantenerse controlando ese país bastante complicado así es mire hoy ha trascendido que el PRM ha agudizado sus problemas internos a partir de que en el día de hoy se vence el plazo del cierre de las reservas del 20% para los aliados y parece que con eso hay problemas porque el PRM se ha hecho reserva en puntos tan importantes como Santiago Salcedo donde ha creado eso roncha con algunos dirigentes se supo de una reunión importante ayer entre el presidente Hipólito Mejía con su hija Carolina y David Collado en la que le pongo comillas supuestamente Carolina había aceptado ser la candidata a alcaldesa nuevamente para tratar de solucionar el problema que se ha creado aquí en el gran Santo Domingo no solamente en el distrito sino a nivel de la provincia y los municipios hay problemas en casi todos con el asunto de la reserva y que varias personas aspiran al mismo cargo y no y es un solo es un solo cargo si claro hay problemas tiene el PRM en Higüey donde se le trancó el juego porque Karina Aristi la hija de Amable dice que ella se va con el PRM pero tienen que darle la senaduría a ella el municipio a uno de sus hermanos y una diputación al otro hermano o sea que lo quiere todo en otra palabra don Freddy el PRM había tenido éxito desde su fundación es un partido de poco tiempo pero había tenido éxito porque había sido democrático ahí se ve que lo que había dicho tanto Ramón Albuquerque como Guido Gómez Mazara es cierto cambiaron la regla de juego después que se vieron en el poder y fueron hipócritas porque no son demócratas nada entonces ¿qué es lo que está pasando en varias desmarcaciones? es muy bonito decirlo chulísimo decirlo en teoría ah no yo los intereses del partido y del país son muy importantes que los mejores hacen muy bonito pero para tú venirme a mí a poner un candidato de la oposición por el que yo luché por el 20 años para que tú ahora vengas a imponerme al mismo que me estuvo masacrando del PLD o para que tú vengas a imponer por ejemplo a Eduardo Estrella porque de seguro que le reservaron a Eduardo Estrella que nada más que ganó porque los PRM votaron por él no porque esos votos son tel y se podría entender en un momento dado pero ahora que hay un PRM que tiene el mérito que tiene los votos para ganar a Eduardo Estrella que con su partidito el del cambio que eso me llama dominicano por el cambio dominicano por el cambio no vota por él ni su mamá entonces y así por ejemplo a esta muchacha la que usted Aristi Karin Aristi Karin Aristi porque si hay uno del PRM allá los mismos que tienen una cantidad X peleando a Karin Aristi no y además lo que quiere que le den lo quiere todo porque no solamente que le den sino que a otros con que compensar o sea su partidito que trabaje en el estado que le den todo en Higüey y que todos los PRM se queden con la boca abierta con la boca abierta esperando no así no se puede y así bueno usted lo dijo hay problemas en Salcedo y así hay un lío de acá y en Santiago también y en Santo Domingo este hay un lío también y en Oeste es decir y muchos se lo advirtieron esa estrategia de estar comprando dirigentes del PLD para darle la posición les va a traer inconvenientes y por ahí está Ramón Alburquerque y Gido Gómez Mazara chinchando sacando beneficio político de eso pero con justeza porque la verdad que es 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 extraño por ejemplo el PLD cuando el PLD estaba en el poder bueno pues todos los alcaldes y todos casi todos los alcaldes y casi todos los los senadores eran propios del PLD no eran de otro partido así es mire vamos a hacer la pausa pero antes debo decirle que esta noche a las dos avance el plazo de la reserva mañana se sabe o sea que la junta va de movimiento esta noche duro señor de la pausa regresamos a las dos a las dos ¡Gracias!